¡Suscríbete! Un sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Tus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. Y el número ganador es el... Cuatro... Cinco... Seis... Seis. Repito, el número ganador es el 4566. Felicitaciones a los ganadores. Y recuerda que la Antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!